No puede ser un día Hoy tiene que ser especial No puedo dejarla pasar Ni un momento Estoy ya decidido a hablar Pero no solo fue una amistad Hoy quiero decirte que yo Que yo te quiero Eres fantasma que a la noche me persigue Cuando llega la mañana ya no estás Delirio Mi cuerpo estalla cuando estoy dormido Delirio Para poder ganar tu corazón Delirio Cuando te tengo y pueda darte un beso Delirio Porque yo soy el clavo de tu amor Que yo soy el clavo de tu amor No puede ser un día más Hoy tiene que ser especial No puedo dejarla pasar Ni un momento Estoy ya decidido a hablar Lo nuestro no fue una amistad Hoy quiero decirte que yo Que yo te quiero Delirio Eres fantasma que a la noche me persigue Cuando llega la noche me persigue Cuando llega la mañana ya no estás Delirio Delirio Mi cuerpo estalla cuando estoy contigo Delirio Delirio Para poder ganar tu corazón Delirio Cuando te tengo y pueda darte un beso Delirio Delirio Porque yo soy el clavo de tu amor Delirio 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 Delirio